En 11 minutos con 30 segundos del primer tiempo, córner para Tacuerembó. Ahí va a ser tomado cuando va acudiendo también Facundo Sosa, que va a combinar aparentemente con su compañero González. González es el colombiano que toca en cercanía para Facundo Sosa, el curtinense que levantó la pelota, vino sobre el área, entró González, gran velocidad, penal. Penal contra Nicolás González, bien cobrado por el árbitro. Penal contra Nicolás, es que es tremendo cómo se escurre, cómo se va, cómo escapa, cómo encara, cómo gambetea, es el jugador diferente. Y va a rematar, ¿quién le pega la pelota? ¿Quién remata? Manuel Ramos, martes 28, va Tobí. Douglas Yardel. Penal de Pereira, el centro delantero, estaba en el área, estaba todo Cooper dentro del área, una jugada obviamente estudiada. Salen cortitos del tiro de esquina con Facundo Sosa. La tocan a la pelota al área, aparece el colombiano con velocidad dentro del área, gambeteando, lo derriba Pereira y es penal. Gran acción del colombiano Nicolás González, que llegó para de esta manera filtrarse en gambeta y diagonal, espectacular, electrizante. Va a rematar el goleador que tiene hasta el cuerno, Douglas Yardel. De cara al arco del velódromo lo espera Barrio, llega Douglas de derecha, viene, tiró, ¡gol! ¡Gol! Gol de Tacuarembó, Douglas Yardel, desde el punto fatídico de penal, con un remate bajo, se tiró Barrio, nada pudo hacer la jugada previa. En córner del colombiano Nicolás González, que fue el artífice protagonista, previo de la conquista, jugando en corto con el curtinense Facundo Sosa, que se dio para que ingresara González, dribleando, filtrándose, gambeteando en profundidad, reitero, de manera extraordinaria y electrizante, para concretar históricamente el primer gol de la Copa Uruguay, Tacuarembó 1, Cooper 0, la pierde Pintado, ¡gol! Empató Cooper, un error, la pelota metida atrás para Pintado, la perdió, se le escabulló entre los brazos, y viene el empate para el equipo de Cooper, cuando solamente transcurren 13 minutos de este primer tiempo, apareciendo con todo el marcador izquierdo, Martín Hernández, Hernández acaba de empatar la brega, un grueso error defensivo de Tacuarembó, la pelota retrasada para Federico Pintado, se le escapó impresurosamente, Hernández empató, uno a uno por la Copa Uruguay. Si no había terminado todavía Dante presuroso de cantar el gol de Penay, que significaba y que significó sin duda, un histórico gol en la Copa Uruguay de Douglas, bien rematado abajo, junto al caño izquierdo del guardameta Barrios, cuando este error lamentable de Pintado, el guardameta, aparece el marcador lateral izquierdo, para decretar el empate, Martín Hernández, uno a uno el partido. Más cambio y red pagos, con pagos de facturas, contribución, patentes, pagos, jubilaciones y pensiones, depósitos bancarios y retiros en cajeros, más cambio, 18 y Sarandí. En un minuto, dos goles, lamentablemente, el error defensivo amerita y ambienta, el gol de Martín Hernández. Carnicería Mac Premium, asado Angus, borrego y vacío, 265 el kilo, asado Novillo, 245, dos kilos de chorizo, 380. Reparto por la mañana, teléfono 4632-6437. Ataca Facundo Sosa, se viene a las puertas del área, gran pase para Igor Viera, tiró bajo, viene el gol, el gol González, el gol, el gol, destacó Arembó, Nicolás González, intrépido, rápido, agradece al cielo, una pelota cortada para Igor Viera por el sector izquierdo, desbordando con frenesí, metió el centro, y matando, desnivelando, desequilibrando con gran velocidad, a todo vapor, como decía Heber Pinto, a todo voltaje, Nicolás González, como el café colombiano, es buenísimo, Nicolás González, pasa, fue artífice del primero, concreta el segundo, gana Tacuarembó, 2 a 1, a los 16 del primer tiempo. Partidazo en el arranque, lo más de este primer cuarto de dios de partido, ganó por el sector de la izquierda a gran velocidad, al riverense Igor Viera, metió la pelota cruzada, Douglas que la deja por el sector medio del área, y aparece el colombiano con un zurdazo formidable, para batir a Barrios, y poner a Tacuarembó, otra vez arriba, Nicolás González, el gol. Transmite Zorrilla, 82 años. Ataca Facundo Sosa, de Facundo Sosa, para Nicolás, pintado, viene, quebró la cintura, siempre pintado, pintado, ahora para Facundo Sosa, Douglas va a cabecear, ¡Gol! ¡Cabeceana que es de goma, gol! ¡Gol! ¡Gol de Tacuarembó, Douglas Yardel! Acaba de concretar de cabeza, de Hedin, grandes bordes por la izquierda, ante esa espectacular jugada, en la que lo tuvo pintado, se dio para Nicolás González, y casi, el gol del colombiano, que es la gran figura de la brega, y en esta tarde inhóspita, Douglas, que llega a cinco goles, en cuatro partidos, Douglas, el preto de la frontera. Él tiró, y de cabeza fue, apareciendo para girar el cuello, otra vez con todo, el moreno figura plástica, gana Tacuarembó, por tres tantos contra uno, el momento que concluye la primera parte, y es merecido. Sí, por lo menos justifica mucho más, dado lo que se vio al término de este primer tiempo, con la superioridad del equipo rojo y blanco, pero la categoría y la efectividad de Douglas, un pase de taco de pintado para Viera, el centro al corazón y al balcón del área menor, y Douglas, con corto golpe de cabeza, anotó el tercero. Transmite Zorrilla, 82 años. Está ganando. Se retira Palacios, que no juega, no, no juega frente a Central Español, por este campeonato. El sábado puede jugar ante Parque del Plata, sí. ¿Qué pasó, Eduardo? ¿Qué pasó? ¿Hubo una agresión así? Bueno, ahí se va, Eduardo, Palacio, algo molesto con su función. Gracias, don Américo, una pelota de vuelta por el fernandense, qué muchacho, fernandés. Miro el balón posteriormente, en ubicación del centro medio, aparece Santiago Vargas, que recién ingresó entregando para el futbolista Bruno Vica, cuando la saca como puede desde el fondo el capital Martín Rodríguez. Va a reponer, va a reponer Takpor en Boca, hace rato que tiene el partido, espero que sí, en un bolsillo, porque de 3 a 1 que gana, podía haber sido un 6 a 2, por ejemplo, pero no hemos concretado. Dos pelotas en los palos, una del argentino Fernando Gómez, otra de Jonathan Gorgoroso, levantamiento de Bruno Vica, cuando vino al golpe de cabeza Fernández, cabecea también Martín Rodríguez, quedó y no más, la toma Nicolás González, González para Santiago Vargas, se aplica bien de Vargas, en retroceso por derecha para Bruno Vica, recepcionó de Vica, que juega para Marcio Benítez, Marcio Benítez entregando para González, González para Marcio Benítez, ahí Gómez de cara, el gol, tiro bajo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Takpor en Boca! Fernando Gómez, el argentino, como lo merecía, este atacante neto, número 9, ya había tirado un gran remate, de sobrepique, la pelota pegó en el vertical derecho, y otra vez, tiró en acción, notoriamente ofensiva, la pelota pegó en el mismo palo, vertical derecho, pero más abajo, y en la zona interna, pegó en el palo, e ingresó, merecidamente, demoró, pero llegó el cuarto de Takpor en Boca, convertido por Fernando Gómez, hombre de hotel central, que como siempre tendrá felices sueños, para conciliar, y Máxime, hoy, con este gol merecido, para el atacante argentino, Fernando Gómez, gana Takpor en Boca, 4 a 1, la goleada que yo esperaba, y podían haber sido 6, estamos en 42 minutos. El argentino lo había buscado, desde que entró, había tenido un par de oportunidades, ya había rematado, el arquero le había atajado una, otra que había pegado en el palo, definió en forma notable, la entrada del área, le pegó, con una calidad exuberante, y el argentino marca el cuarto, y se acerca un poco más, a lo que se vio en el partido. Transmite Zorrilla, 82 años. Claro. Va a haber un remate, por parte de Enson Torres, que luce el brazalete, en Takpor en Boca, reitero que fue expulsado, Eduardo Palacios, con tarjeta roja directa, la pelota bambolea, la toma Bruno Vica, Vica raya central, ahora para Santiago Vargas, ataca Vargas, de Vargas para González, corrió González, es muy rápido, y llegó nomás, lo marca Martín Rodríguez, bailotea siempre, Nicolás González, tan bueno como el café colombiano, González más atrás, para Bruno Vica, entró Vica, ahora, dubitativo Vica, de Vica en cercanía, para González, González para Gómez, lo deja solo, entra en área, raya de fondo, centro, viene, viene, gol, Sosa, Facundo Sosa, gol, gol, gol de Takpor en Boca, Facundo Sosa, llegando a su tercera conquista, para que Takuerbó, esté ganando 5 a 1, y el árbitro Guerra, tenía razón, dilató el final, 8 minutos de adición, para que Takuerbó, llegara al quinto, en un resultado, vence a Cooper, 5 a 1, que reitero, es mentiroso, debieron ser, por lo menos, 2 o 3 goles más, soberbio, pase otra vez, de Nicolás González, que ha sido la figura, exuberante, que ha tenido el espectáculo, para Gómez, Gómez cruza la pelota, de la derecha, hacia la izquierda, entró Facundo, por aquel costado de Zurda, anota el quinto, es lotería, se termina el partido, transmite Zorrilla, 82 años, años, sí.